No puede ser que tengamos esta carencia de talentos que sí existen, pero ¿dónde los oigo? ¿a dónde los voy a ver? No se pueden cerrar más espacios, no se nos puede ir otro imperial, esas pérdidas que son de verdad de llorar y de estar triste, lugares en donde muchos grupos se desarrollaron ahí, ya no más, ahora sí que de verdad ya no más tristezas para el rock and roll, hay que echarle para adelante, pero si no hacemos las cosas, por ejemplo con Orejas, que también vamos a tener, por cierto, un programa dedicado a los caninos, Orejas con nosotros, pueden platicar, en representación de todos tus compañeros, no es neta, este programa es de una comunidad que se llama Perrijos, nada más para que se den una idea, esta comunidad tiene 600 mil followers en Facebook y va a haber un programa dedicado a todo lo que tiene que ver con las más, por eso les digo que el rock and roll no es que vayamos a estar 24 horas tatuado, o sea, es un espacio, no está peleado, estamos hablando de contenidos, hoy en día estamos hablando de un espectro gigantesco, y el ser clavados con el rollo del rock and roll, sí, el rock and roll es lo que nos motiva y nos mueve, pero no quiere decir que estemos abiertos a oír y a enterarnos de un montón de cosas que